Un objeto intoxicado atacó con un arma blanca a su esposa y padre en el ejido La Palma, municipio de Torreón. Los violentos hechos sucedieron cerca de las seis de la tarde del jueves en un domicilio ubicado en la calle Independencia y Aldama de la Misionada Población. Hasta ese lugar se trasladaron socorristas de la Cruz Roja Mexicana en una ambulancia para atender a los lesionados. Una mujer de nombre Lisette Franco, de 33 años de edad, presentó una herida cortante en el codo del lado izquierdo. Al parecer el puñal alcanzó un tendón, por lo que era necesaria la evaluación de un médico. Por tal motivo fue trasladada al Hospital Nº 66 del Instituto Mexicano de Seguro Social para su atención médica. Mientras que José Paz Otiveros, de 52 años, tuvo una lesión en el rostro de gran tamaño. La herida no pone en peligro su vida, pero requiere de sudura y fue llevado al nosocomio de la Cruz Roja. Presuntamente el esposo de Lisette llegó a la vivienda intoxicado por alguna razón que se desconoce, agredió a su pareja sentimental y al momento de tratar de defenderla, también el padre del presunto responsable fue herido.